Lo Good Whisperer está patrocinado por Powermatic y Tidebond. Hoy voy a construir un cofre, slash blanco de almacenamiento, slash blanco de entrada. Mi cuñado y cuñada necesitaban un lugar donde pudieran guardar zapatos, mantas y básicamente cosas cerca de la entrada de su casa. Pero también algo en lo que pudieran sentarse cómodamente y ponerse zapatos o botas antes de salir. Así que esto encaja bien, no es como un sofá tradicional. No tiene brazos ni respaldar, pero definitivamente es algo en lo que te puedes sentar. Si abrimos la tapa puedes ver algunas bisagras de torsión que resisten la caída, pero también permiten que la parte superior permanezca abierta, sin ningún tipo de componente adicional, lo cual es bastante bueno. Tengo algunos listones aquí solo para fortalecer la parte superior, especialmente porque estoy animando a la gente a sentarse en esta cosa. Hay bastante espacio de almacenamiento en el interior, y obviamente tiene un diseño muy asiático influenciado por el estilo green and green. Gran parte de la estructura con los rieles y los listones están inspirados en la casa Blaker. En esta casa tenían este estilo de puerta. Por cierto, ese es un bungalow estilo green and green, del sur de California, es algo increíble. Pero el estilo cónico de aquí fue algo en lo que me inspiré cuando la vi. Creo que es una puerta de entrada en esa casa, es bastante asombrosa. Por ello decidí combinarla con las características que me gustan. Ya sabes, las patas curvas y cosas como esas en la parte inferior. Para así hacer algo inspirado en green and green, inclusive el acabado rojo oscuro, así como los tapones de ébano. Empecemos a trabajar en ello. Comenzaremos con las patas. Tendrán una dimensión de 2 pulgadas cuadradas. Para evitar cualquier línea de pegamento utilizaremos madera de 10 cuartos de pulgada. Luego cortamos fuertemente las patas en la sierra de cinta. No hay razón para que este protector esté tan alto. Me gustan mis dedos y pienso conservarlos. Le doy una forma cuadrada a cada pata en la ensambladora y luego la cepillo hasta conseguir el tamaño final. De hecho corté un par de pedazos extra por si las cosas salen mal. Cada pata se corta a la medida con el trineo de la sierra de mesa. Una vez que tienes las cuatro patas cortadas, tienes que empezar a pensar en la disposición. Es decir, cuáles van en la parte delantera, cuáles en la parte trasera o si hay algún defecto en el tablero. Estos polos en la parte trasera no se verán tanto, pero necesitamos cortar cada cara y ese corte curveado a veces hace cosas graciosas con las vetas. Lo que se debe hacer es acomodar los tableros con las vetas finales formando algún tipo de sentido. Debe haber simetría allí porque de esa manera se obtendrán caras similares en el exterior. Así que déjame mostrarte algunos detalles. Hice un dibujo para mostrarte a dónde van las vetas en caso no puedas verlas. A esto me refiero con simetría. Estas dos piezas que parecen ser una imagen simétrica reflejada, una de la otra son correctas. Pero aquí arriba las cosas son muy extrañas. Así que es una buena idea empezar a mover las piezas para que se vean como imágenes reflejadas. Eso es bastante bueno porque esta ahora es una imagen opuesta de la de abajo. Este pedazo necesita un poco de trabajo. Tal vez se ve mejor volteado de esta manera. Ahora tenemos una especie de diseño simétrico en cuatro direcciones y creo que eso nos dará una mejor apariencia del exterior. Usando una madera de fibra de densidad simétrica de media pulgada haré una plantilla para la curva de la pata. Una vez cortada haré el alisado final con una lija flexible. Ahora puedo usar la plantilla para dibujar una curva consistente en cada pata. El primer corte es bastante simple, pero el segundo requiere que peguemos el corte sobre la pata para poder ver la línea curva y hacer el segundo corte. De esta forma obtenemos una pata curva. Originalmente no he planeado usar esta plantilla como plantilla de ruta, pero a último minuto pensé que sería bueno tener más consistencia aquí. Por ello pegué la plantilla a las patas usando el truco de la cinta azul de pegamento instantáneo. Aunque me siento cómodo realizando este rebajado, no hay duda de que sería mucho más fácil y seguro si la plantilla fuera más larga que la pieza de trabajo. Y mejor aún si la plantilla fuera en sí un trineo con abrazaderas de palanca. Por cierto, me alegro de haber tenido un par de patas extra porque me di cuenta que una de ellas tiene una grieta muy bonita en el centro y no tengo ganas de lidiar con eso. ¡Qué mala pata eres! No es realmente seguro empezar a hacer el rebajado en la esquina de una pieza de trabajo, por ello lijaré cada una de ellas justo en el borde. La verdad es que uso cualquier excusa para usar este pequeño y lindo cepillo. Ahora voy a cortar los rieles. El detalle de nubes elevadas es el que más me gusta de Green and Green. Es una forma muy genial de disfrazar un riel. Puedes darle la forma que quieras, yo prefiero una simple curva en ese. Una vez que esté parejo, puedo usar esta plantilla en todos los lugares donde deban ir esas nubes elevadas. Realmente quiero que el nivel inferior de las elevaciones de las nubes sea parejo, recta y consistente de una pieza a otra. Por ello les doy una forma recta cuidadosamente en la sierra de mesa haciendo cortes detenidos. La parte inferior de los rieles recibe una bonita curva simétrica, así que los dibujaremos y los recortaremos. Para hacer una ranura en el panel utilizaré una broca para hacer ranuras. Me gusta esta solución porque el cojinete sigue perfectamente las elevaciones de las nubes. Una alternativa habría sido tal vez usar la sierra de mesa para cortar esta ranura primero y luego darle forma. Pero eso normalmente implica obtener una ranura mucho más profunda de lo que realmente necesitamos. Ahora podemos cortar varios listones. Cada uno tiene una pequeña lengüeta al final que encaje en la ranura que acabamos de cortar. Resolvare un pequeño ajuste de prueba antes de ir demasiado lejos. Los listones del centro que son más anchos, perciben un corte cónico a cada lado. Los cortare en la sierra de cinta y luego los emparejaré con un cepillo de mano. Como tienen bordes rectos, usaré la sierra de mesa para cortar esas ranuras del panel. Cuando inserte los listones, las ranuras deben alinearse perfectamente. A continuación haré el ensamblaje de la amortaja y la espiga. Por ello voy a marcar el lugar donde irá la amortaja en los rieles y las patas. Para esto usaré un borde recto y un tope. Luego haré un montaje en seco asegurándome que todo encaje. Las patas necesitan ranuras suspendidas para los paneles. Así que mientras realizo el montaje marco la ubicación de las ranuras en las patas. Pondré la rebajadora a una profundidad de corte de tres octavos de pulgada y luego haré las ranuras. Lo conseguí, ahora puedo armarlas de nuevo para medir los paneles. Los paneles serán cortados nuevamente hasta llegar a un cuarto de pulgada de ancho. Mi objetivo aquí es no utilizar ningún tipo de pegamento para estos paneles, así que estoy haciendo algunos recortes bastante sustanciales. En la cepilladora reduciré el tamaño de los paneles a un cuarto de pulgada y probaré el ajuste. Los paneles se cortan a medida y se alinean en la sierra de mesa. Algunos de los paneles requieren ser recortados para que coincidan con la forma del riel. Consigo esa forma usando el mismo riel y luego cortando las partes que no necesito. Lo que hago es una prueba de montaje lateral de los paneles. Me parece que se ve bastante decente y después de hacer un pequeño corte cónico en los paneles frontales para que coincidan con los listones cónicos, puedo probar el ajuste en la parte frontal. Todos se eligen su totalidad y se redondean ligeramente todos los bordes expuestos. Todo lo que la rebajadora no puede alcanzar se hace a mano. Haré algunas mortajas cuadradas con tapones de ébano. Esta es una característica distintiva del estilo Green and Green. La pieza se ve un poco vacía sin ellos, así que tuve que incluir algunos. Usando los punzones cuadrados de Darryl Peart y un taladro puedo crear las mortajas bastante rápido y luego emparejarlo con un cincel. Aunque haré los verdaderos tapones de ébano más tarde. La caja tiene un fondo de madera contrachapada, así que necesitaré unos tacos para sostenerlos. Cortaré esa madera con un corte ainglete en los extremos. Los tacos se pegan y se clavan en el interior de los rieles inferiores. Ahora puedo medir cuidadosamente el panel inferior y cortarlo a medida. También hago ranuras en las esquinas para hacer espacio para las patas. Para hacer la vida un poco más fácil voy a terminar esta pieza antes del montaje. Esto ofrece algunas ventajas. Primero, es mucho más fácil aplicar el acabado en dos partes separadas, ya que no hay molestas esquinas donde pueda acumularse el material del acabado. Segundo, se puede usar un pulidor en todas las superficies sin preocuparnos de chocar con las superficies adyacentes. Tercero, si tengo que exprimir algo al aplicar el pegamento, es bastante fácil de limpiar ya que es menos probable que el pegamento se absorba en la madera con el acabado. Cuarto, si el panel se encoge en el futuro, no se notará el área expuesta y será un adefesio. El acabado que estoy usando es de la marca rubio en un color caoba. Como el proyecto tiene muchas mortajas y espigas, insertaré las espigas con pegamento en todos los rieles y dejaré que se sequen primero. Esto reduce el número de superficies que requieren pegamento durante el pegado final en un 50%. Incluso con la espiga ya pegada, todavía necesito algo de tiempo de trabajo adicional, así que voy a usar pegamento high glue líquido. Esto me dará unos 15 minutos para trabajar, empezaré por pegar los dos lados. Estas pañas ayudan a prevenir abolladuras en la madera o que el nuevo acabado se deteriore. El montaje del panel frontal es un poco estresante, pero con todo preparado de antemano, no es difícil ponerlo en su sitio y alinearlo todo. Todos los listones están pegados en su lugar, pero los paneles están flotando, no tienen pegamento. Ahora se puede unir la parte frontal a los lados. A continuación se coloca el fondo y luego se ensambla la parte trasera. Finalmente se une el otro lado. Dejaremos caer algo de peso en el panel inferior y eso debería ayudar a aplicar presión mientras el pegamento se seca. Ahora puedo hacer esos tapones de ébano. Primero corto una muestra de ébano en forma de palitos de un cuarto de pulgada. Luego lo pongo en un talado y coloco algunas lijas en una superficie suave para crear ese hermoso aspecto de almohada. Por cierto, este ingenioso método es algo que aprendí del gran William Mint. Él dirige una increíble escuela en Anaheim, California. El ébano es tan denso que brilla en un disco pulidor. Después corto la parte que me servirá de tapón del extremo del palo con una sierra de mano. Para que sea más fácil colocar, el tapón usaré un cincel para estrechar ligeramente la parte inferior. Con un poco de pegamento en la mortaja coloco los tapones en su lugar. Hay diferentes escuelas de pensamiento acerca de los tapones de ébano en términos de su forma y sobre cuánto deberían sobresalir. Si sobresalen demasiado parecen verrugas, así que prefiero ser el mío con un perfil muy bajo. La parte superior del baúl estará hecha de dos bonitas piezas de cinco cuartos de cabo africana. Que serán planos y cuadrados y luego los pegaré. Después que el pegamento se seque, elijo el panel y lo corto al tamaño final. Parece que últimamente estoy trabajando bastante con el bisel, así que añadiré un bonito bisel al perímetro inferior. Haré el corte en la sierra de mesa usando una regla de tope alta. Así que es una buena idea encerarla junto con la mesa antes de hacer un corte como este. Es probable que se ensucie pero no hay problema, lo limpiaremos más tarde. El borde frontal tiene un bisel más pequeño, pero está cortado de la misma manera. Para ayudar a reforzar la parte superior, añadiré dos listones sólidos. Para que sean menos aburridos, le agregaré un poco de curva. Para unirlos solo haré un avellanado y luego perforaré un agujero alargado. Eso permite que los tornillos se sujeten a la parte superior mientras permiten un movimiento estacional. Ahora tengo que aplicar el acabado a la parte superior. Será el mismo que usé antes. La parte superior se fijará a la base mediante bisagras de torsión. Cuando coloqué las bisagras al carril posterior, rápidamente noté que no tuve en cuenta la forma de las patas. Bueno, no debería ser muy difícil quitar un poco de material y dejar suficiente espacio libre. Estoy seguro que te da vergüenza ajena ver que estoy usando un cepillo de contrafibra en una pieza terminada, pero espera ver la facilidad con la que repara. Una vez que la tapa esté lista, refino la parte trasera de las patas y luego vuelvo a aplicar una capa de acabado. Es como si nunca hubiera sucedido. Aquí está el resultado final. Es mucho más similar al estilo green and green de lo que esperaba. Realmente me propuse hacer algo que fuera una especie de tema asiático, de una manera tal vez un poco de influencia de los verdes y de los verdes. Primero ne dimos las nueves elevadas y luego sin querer ya estaba colocando los tapones. Realmente está bastante influenciado por ese estilo. Así está bien pues me encanta green and green. Aunque claro, no tenía la intención de construir exactamente una pieza con tanta similitud. Creo que cada vez que construyes algo como esto con una tapa, tienes que considerar la seguridad. Por eso coloqué ese tipo de bisagras. No necesitas ningún tipo de bloqueo, ya sabes, algún componente tradicional aquí, para mantener la tapa abierta. Estas bisagras son resistentes, no dejan caer la tapa por sí sola, así que no habrá dedos aplastados. Y tiene dos niñas pequeñas y odiaría si mis sobrinas terminaran con un dedo aplastado por un muerde que yo construí. Estoy muy feliz con cómo quedó. Creo que estos listones van a servir de mucho para soportar la tapa. Normalmente no me preocupo mucho por ellos. Me parece que la mayoría de veces son bastante estables, pero estamos hablando de algo donde invitaremos a las personas a sentarse. En el tiempo creo que ese peso podría ser problemático, por ello me gusta tener esos soportes debajo. A la vez es interesante haber construido ese proyecto en cinco días. Empezamos un lunes y terminamos un viernes. Estoy feliz de decir que tener allí trabajando conmigo, en el taller está resultándose realmente genial, es muy eficiente. Avanzamos más rápido, lo que significa que podremos producir más contenido. Con este trabajo en particular, tomamos algunas decisiones que realmente hicieron que esto fuera más veloz. Usamos dominos en lugar de la tradicional mortaja y espiga. Usamos la broca de corte de ranura para hacer el ensamblaje con los listones. Así esa pequeña lengüeta encajaba en el mismo lugar que el panel, lo cual simplificaba el trabajo. Usamos tableros bastante anchos y no tuvimos que usar tanto pegamento en los paneles para colocarlos en su lugar. Y finalmente hicimos el acabado en un solo paso. Quedó muy bonito y brinda suficiente protección. Fue solo una capa y listo. Así que aquí tenemos un producto terminado. En solo cinco días es increíble. Espero que esto te inspire a construir algo. Ya sea que se vea así o no, si haces uno en el taller eso siempre es bueno. Muchas gracias.